Hola, hola Pisces, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo estáis? Espero os encontréis genial. Soy Maribel y os doy la bienvenida a Pisces un día más, claro que sí, a este vuestro canal, Atalot Alma Gitana. Pisces, mis amores, el día de hoy compartiendo lecturas y predicciones a través de la llama de la vela, de la acera, con mi maravillosa Salome y por supuesto también con todos el resto de mis guías espirituales, aparte de Salome. Por supuesto. Pisces, gracias a todos los que me seguís, compartís mis vídeos y me regaláis like y visualizaciones. Muchísimas gracias a todos los antiguos, como siempre, suscriptores, gracias por esa vuestra fidelidad. Gracias y bienvenidos a los nuevos. A quienes no estáis suscritos, bueno, pues no os demoréis más. Yo os invito a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin tenerte que comprometer a nada. Ya que actives campanita, por supuesto, en cada vídeo, para que te llegue todo el contenido que suba a diario, no te pierdas nada. Te recuerdo que son lecturas generales. Toma solo lo que te resuene y amoldalo a tu situación. Lo que no, pues suéltalo, déjaselo al universo. A su vez son lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Estas predicciones son para los próximos días, pero también para todo el mes de abril, para Piscis, para ti. Como son a tiempo divino, no todo lo que te resuene te va a llegar rápidamente. Puede haber situaciones que te van a llegar. Todas te irán llegando cuando el universo considere que te tienen que llegar Piscis, ni antes ni después, mis amores. Comenzamos. Arrolla esa maravillosa canalización con mi Salomé, con todo mi cuadro espiritual, por y para vosotros. Comenzamos. Disculpad, me tomo los refrescos con mucho hielo porque me encanta lo frío, me encanta el hielo. Y claro, es lo que tiene. Luego no paro de hablar, se me recarga la garganta. Pero se encaja de lo fijo. Bueno, vamos a ver, mis queridísimos Piscis. Vamos con un grupo de la colectiva de Piscis. Mira, Piscis, lo que tiene que ver con vuestra orientación preventiva, nunca diagnósticos. Aquí dice, tanto la llama de la vela, como Salomé, como el resto de mis guías espirituales, por supuesto, lo tengo que estar repitiendo a cada rato. Hay un grupo de Piscis que lo habéis venido pasando mal últimamente en cuestiones de salud. De lo que haya sido, pero ha sido un tema algo delicado para algunos de vosotros, esto no es para todos. Ha sido una situación que te ha podido hacer de permanecer tumbado, tumbada mucho tiempo. Más tiempo en cama que levantado, levantada. Ha podido haber también, dice aquí Salomé, algún ingreso hospitalario. Esta situación os ha podido tener algunos, algunas de mis Piscis, de quienes os resuene, noches y noches sin poder dormir, o sin poder dormir las horas suficientes, o sin poder dormir en condiciones. Mira, dicen que esta situación va a mejorar. Esta situación tuya, Piscis, va a mejorar. O han dado, o van a estar dando a lo largo de este mes de abril, tus especialistas médicos con ese tratamiento, tratamientos idóneos. ¿Vale? Tanto si es un tema crónico, vas a experimentar una fuerte mejoría, y si es un tema que haya sido de manera puntual, temporal, lo mismo. ¿Ok? Dicen aquí también que vas a tener que prestar atención a lo largo de este mes de abril a vuestro tema bocodental. O bien, tú estás en vías de arreglarte alguna pieza, de restaurarte alguna pieza dental, de arreglarte tu boca. Puedes estar en vías de ello, y por eso yo os veo acudiendo aquí al dentista a lo largo de este mes de abril. O bien, a lo mejor, de repente, porque eso le puede ocurrir a cualquiera, aunque tengas muy bien tu boca, ¿no? Y te hayas revisado y tal, de repente, a lo mejor, os te inflame un poquitín la encía. O de repente, alguna pieza dental te empiece a dar guerra, ¿no? Y te empiece a molestar y tengas que acudir. Que presteis atención a vuestra boca, ¿vale? A las piezas dentales. También a la garganta, que os cuidéis. Dices, a los medios no coge el frío. Dice, aquí va a haber un grupo de pistis que van a... Tienen tendencia, ¿no? A padecer más de la garganta, que la garganta, si se os tipan, sea uno de sus puntos débiles, que se cuide. Y, por supuesto, que vayáis a los médicos, está claro. De molestias, el antebrazo, brazo derecho o dedos de la mano derecha o la mano, ¿vale? A los médicos, mis amores. Mira, aquí dice Salomé, y es lo que yo también puedo estar visualizando. Que os cuidéis de robos. Os cuidéis de robos y sustracciones a lo largo de este mes de abril. Porque aquí os pudieran estar sustrayendo, robando, que es lo mismo. O a pertenencia o pertenencias de valor o dinero. Mucho cuidado, ¿vale? Este mes de abril. Además, si es pertenencia o pertenencias, serían cosas de gran valor, pistis. Y si es dinero, te robarían una buena cantidad de dinero. Mucho cuidado, ¿eh? Yo lo estoy viendo aquí con mucha claridad y con mucha firmeza. Y así me lo está reafirmando mi querida Salomé. ¿Vale? Mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Aquí marcan que esto pudiera ser segunda o tercera semana de este mes de abril. Pero puede ser en cualquier momento. Esto sale para todos los pistis. Y como decía mi abuela y mi madre, que en paz descansen. Que te avisa a nuestro traidor. ¿Vale? Entonces, cuando nos avisan, a través de la mancia que se nos avisan los guías. A las personas que tenemos este maravilloso don. Que afortunadamente somos muchísimas. Porque yo si algo tengo pistis es que no soy exclusivista. ¿De acuerdo? No soy yo, 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 yo. Yo la mejor. Yo, yo, yo. Las demás no valen nada. No, señores. Eso no es así. Hay gente que sí, que actúa así. Ellas, ellos, ellos. Los mejores. ¿Vale? Derrotando al resto de compañeros y de compañeras. No, señores. Yo hablo por mí. Yo no soy exclusivista. Por lo tanto, reconozco y me alegra muchísimo de que haya grandes clarividentes en el mundo entero. ¿De acuerdo? Es que es así. Y me da mucha rabia, ¿no? Cuando me topo, hablo en líneas generales. Con personas exclusivistas. Con personas exclusivistas. De lo que sea. O de esta profesión, de este don, como queramos llamarlo. O de lo que sea. O de que ellas son las más listas. O de que ellas son las más limpias. O de que ellas, por favor. La gente exclusivista y la gente tan egocéntrica. Yo que francamente no las soporto. De verdad. Y los mentirosos y mentirosas, muchísimo menos. Muchísimo menos. Y lo bueno que yo tengo pis y es que tengo memoria de elefante. Entonces, conmigo los mentirosos y las mentirosas. Iba a decir una expresión que no puedo aquí públicamente. ¿Vale? Pero los embusteros conmigo se van a pique. Porque el buen mentiroso tiene que tener buena memoria. Y no todos los mentirosos la tienen. Entonces, claro. Si cuentan sus mentiras a personas que tenemos tan buenísima memoria. Malga la redundancia. Conmigo no pueden. Es que los cojo en todas. En toditas. Es que es así. Bueno, mis piercings. No os enrollo más. Cuidado con los robos. ¿Vale? A lo largo de este mes de abril. Tú estás esperando un dinero que te deben. Te lo van a dar en dos cantidades. En otros de los casos te pueden. Te pueden. Venir dando dos cantidades de diferentes situaciones. Cada uno de vosotros sabréis. ¿Vale? Aquí vais a estar arrancando con algo nuevo. Con un negocio. O con un empleo por cuenta ajena. Que te va a estar dando mucho dinero. Muy buenas ganancias. ¿Vale? Sí. Dice que llegan también para los piercings ganancias extras. ¿Vale? Y estoy callada porque estoy escuchando a Salomé. Como estaba diciendo. Muchos de vosotros no vais a invertir en una empresa. Muy buen mes para lo económico. Para ese dinero que te tiene que llegar. Que es tuyo. Tenga que venir de donde tenga que venir. ¿Vale? En el amor llega una persona nueva de signo pistis, cáncer, escorpio o ascendente. Para algunos de mis pistis. Viene para quedarse en tu vida. Para otros dicen aquí que viene una persona con muchas energías de fuego. Y para otros de aire. Son personas que no vienen a pasar el momento contigo. Que no vienen a jugar contigo. Sino todo lo contrario. Son personas que se van a molestar en quererlos conocer. En lo laboral vienen cambios. Quienes queráis hacer cambios, vienen cambios si o si pistis. Así que no os preocupéis. Para algunos es en abril. Para otros a lo mejor ese cambio a lo mejor no se te da hasta el mes de marzo. Perdón. Hasta el mes de mayo. Quise decir. Hasta el mes de mayo. Y dije marzo. Me equivoco. Hasta el mes de mayo. Piscis hay un grupo de vosotros que en este mes de abril os vais a estar separando. Divorcio al canto. Sí. O llegáis a un acuerdo o tu persona ya no quiere estar contigo o tú con tu persona. Es que yo veo que aquí ya la chispa del amor ha desaparecido. Se ha terminado. Entonces ya donde no hay amor no hay nada. Piscis. Piscis viene una persona del pasado con muchas energías de aire y de fuego a tu vida. Viene para quedarse a tu lado. Te necesita. Te sigue amando. Es como que esta persona a lo mejor en aquel momento no estaba quizá preparado o preparado para una relación estable que es lo que tú le exigías. Y ahora sí. Como que esta persona ha sanado bastante consigo mismo, consigo misma. Ahora sí. ¿Vale? Ahora sí. Los que estáis esperando noticias de una herencia las vais a tener, las noticias. ¿Vale? Hay un grupo de Piscis que tenéis dos juicios. No uno sino dos. Dice Salomé porque o tú no vas a estar de acuerdo o la parte contraria en este primer juicio y aquí se va a estar celebrando otro sí o sí. ¿Vale? Sí. Dice que os cuidéis mucho de una persona, en algunos de los casos es hombre, en otros de los casos es mujer, que dice ser tu amigo o tu amiga, pero no lo es. ¿Vale? Te hace una cara por delante y 20 por detrás. Piscis, si estás en búsqueda de empleo, algunos de vosotros os vais a juntar con dos empleos. ¿Vale? Con dos. Y dice aquí Salomé que a cuál mejor de sus dos empleos. ¿Vale? Os vais a estar enterando de un embarazo a otros, os van a estar invitando en este mes de abril o como mucho mayo a una boda. Dicen aquí hay gente, dice Salomé de Piscis, que son espiritistas, como lo eres tú, pero que no atienden lo suyo, no estáis atendiendo lo espiritual. No. O te han orientado mal, a lo mejor habéis ido a algún sitio que no te han dado la orientación correcta y lo estáis haciendo mal. Pero no, 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 dice Salomé, muchos de ellos es por dejadez, es por dejadez. Piscis, los que tenéis este bonito don, insisto, valga la redundancia, que tenemos tantísimas personas, a Dios gracias. Si a ti no te han orientado bien y tú no sabes, por ejemplo, ni los nombres de tu cuadro de los guías tuyos, ni sabes qué función ejerce cada uno hacia ti, ni sabes, pero vamos a ver, es que es tan sencillo como que pongáis, Dios mío, una copa de agua en alto, una copa de agua. A tu cuadro espiritual, vale, una velita blanca delante de esa copa. Les rezas, un credo, un padre nuestro, por ejemplo. Pones ahí esa copa, a los siete días la tiras, no por el VCE, sino por el fregadero, limpias la copa, la vuelves a poner, podéis poner una, podéis poner tres. Podéis poner una copa de agua al santísimo sacramento del altar, en el centro, a tu derecha, situándote frente a esa copa que has puesto al santísimo sacramento del altar. Ahí, yo te recomiendo que pongas un rosario, le das tres vueltas al rosario, a la parte del pie de la copa, tres vueltas al rosario, y luego ya llegará a la tercera vuelta, la cruz, el crucifijo del rosario, lo introduces en el agua de esa copa. Esa copa va a dedicar al santísimo sacramento del altar, y a tu mano derecha, que va a quedar a la izquierda de la copa del santísimo sacramento del altar, ahí pones otra copa, dedicada a todo tu cuadro espiritual, y a tu izquierda, que quedaría a la derecha de la copa del santísimo sacramento del altar, ahí colocas otra copa con agua, dedicada, dame un segundo, dedicada a las comisiones de luz del espacio, comisión libertadora, comisión gitana, comisión india, comisión congo africana, comisión vikinga, comisión oriental, tal, vale, a todas las comisiones de la luz del espacio, esa otra copa, y ya está, rezas, pidiendo luz y progreso para todos ellos, rezas, siempre impares, o un padre nuestro, o tres, o puedes rezar, por ejemplo, dos credos y un padre nuestro, viceversa, dos padres nuestros y un credo, o tres padres nuestros y un credo, una velita, alante de esas copas, vale, una velita blanca, y bueno, y ya está tan sencillo como eso, ahí vas a estar atendiendo a tu cuadro espiritual, vale, pidiendo también a esas maravillosas comisiones del espacio y de la luz, que te ayuden a desenvolverte en todas tus situaciones, tan sencillo como eso, bueno, Scorpio, me dice Salome, números para vosotros, que van a dar mucha suerte a lo largo de este mes de abril, dice, para los Piscis, el 27, el 2, el 22, el 45 y el 30, vale, letras iniciales de nombre, apellido, su apodo, de tu persona o personas de interés en todos los ámbitos de tu vida estén ya en tu vida, o estén a punto de entrar en tu vida, la letra F de Fernando, por ejemplo, la letra N de Nadia, letra I latina, letra W, letra X y letra Y, griega, vale, a ver si me dice algo más para vosotros, dice Salome, algunos de los Piscis quieren cambiarse de casa, otros quieren cambiar de vehículo, quieren cambiar de coche, lo van a conseguir, y otros quieren viajar, algunos quieren viajar en plan de vacaciones, porque quieren conocer un sitio, quieren conocer un lugar, y otros quieren viajar buscando nuevas aventuras, buscando nuevos horizontes, un nuevo trabajo en un nuevo país, conocer nueva gente, así que para cada uno de ellos será una situación distinta y diferente. Dice Salome, algunos de los Piscis tienen que cuidar muy bien su estómago, cuidar muy bien lo que comen, porque dice algunos de ellos abusan del picante, o están abusando a lo mejor de la bebida, y el estómago lo están convirtiendo en un trapo. Son palabras de ella, lo siento Piscis, son palabras de ella, vale, yo a veces me quiero controlar, pero a veces me resulta imposible. Bueno Piscis, amores míos, hemos llegado hasta aquí, con la maravillosa lectura de La Vela, con mi maravillosa Salome y con el resto de mis guías, por supuesto, claro que sí, os doy las gracias, nuevamente si os ha gustado el vídeo, yo os invito a que me regaléis ese like, ese dedito para arriba, ese me gusta, y a que compartáis, no este vídeo, sino todos, con amigos, con familia, con gente que tú sabes que necesita de esta información, y también a través de redes sociales, vale, pues compartirlos también mis vídeos a través de correo electrónico, y bueno, os recuerdo que no os dejéis estafar, por favor, que hay unos estafadores, que con el nombre de mi canal, foto de mi canal, Tarot Alma Gitana, con teléfonos, con WhatsApp, están diciéndole a la gente que son Tarot Alma Gitana, que ellos te hacen rituales, que ellos te hacen amarres, que ellos te hacen consultas, es mentira, son estafadores, vale, entonces se hacen pasar por mí, así que por favor no caigáis en la trampa, si tú quieres una consulta privada y personalizada, consultate con los mejores profesionales, ¿dónde están? En mi gabinete, tenéis los teléfonos en pantalla, están las 24 horas, no se cierra, puedes llamar a la hora que gustes, ¿por qué? Porque hay turno de noche completo, de mañana y de tarde, en mi gabinete no se cierra. Voy a pasaros unos cuantos nombres de ese prestigioso equipo de grandiosos profesionales. Casandra, Esmeralda, Pilar, Gala, Caridad, Marisol, Bárbara, Sandra, Trini, Trinidad, Álvaro Portuguesa, Abigail, Etiopía, Mamed, Samuel, Saúl, Miguel Ángel, Jorge, Jonathan, Juan, Manolo, Roberto, Daniel, Oscar, Lucas, Davinia, Antonella, Zafiro, Libertad, María, a secas, así, María, Aura, por otro lado, Ada, por otro lado, Aurora, Luna, Perla, Lía, así como suena. Un segundito, Yolanda, Virginia, Ruth, Clara, lo dejamos ahí. Muchísimos más, pero no puedo dar todos en un solo vídeo, ¿vale? Y ya sabéis, si tu profesional, cuando tú hablas con él o con ella, considera que tienes algo que te tiene que ayudar de manera espiritual o exotérica, lo estará haciendo en esa misma llamada sin pedirte dinero, ¿vale? En esa misma llamada. Así que sigue en pie la promoción, no te la pierdas, aprovechate de esos minutos que Maribel te está regalando, tú contratas la cantidad de minutos que quieras para tu consulta y aparte se te estarán regalando minutos, así que aprovechate. Yo creo que un regalo no está por desperdiciar, ¿no, Piscis? Bueno, Piscis, amores, os quiero. Hemos llegado al final de vuestro vídeo. Os envío besitos, luz y bendiciones. Chao.